Muy buenas a todos magietes, soy Mian en un nuevo vídeo de Mundo Mian y estoy en un primer plano que me ha hecho un poquito de gracia hacerlo porque se ve súper cerca en la zona de pesca del evento de Halloween que por cierto va a terminar, si no recuerdo mal, pasado mañana día 8 creo, así que todos aquellos que queráis apurar en el evento de Halloween podéis hacerlo, aunque a posteriori me han comentado que tal vez también hay un evento en Navidad, así que estupendo porque ya sabéis que es un servidor que siempre está pues haciendo muchas cositas que da muchísimo juego y muchos eventos y demás cosas, así que está estupendísimo, ¿vale? Por otro lado agradeceros el apoyo también del directo de ayer que hacía unos días que no hacía directo, así sobre todo de minijuegos de Minecraft y demás y la verdad que estoy súper contento y mil gracias por el apoyo del directo y a cada vídeo que me dais, bueno, cada apoyo que me dais en cada vídeo mejor dicho, que no sé ni lo que digo así que nada, como sabéis, un pequeño like se agradece muchísimo y siempre lo comento, aunque no es obligatorio y nada chicos, hoy me gustaría también entre otras cositas que iremos improvisando sobre la marcha por ahí veis los zombies y veis a otros usuarios es prontito porque, bueno, estoy grabando relativamente pronto y hay poca gente en el servidor acostumbran a venir, pues más bien por la tarde, ¿no? porque hay muchos que sois de Latinoamérica y demás entonces cuesta coincidir, ¿no? con la gente quiero invocar a un boss del evento de Halloween porque ya que estamos cerquita de que acabe, pues me apetece invocar un boss y quiero que lo veáis conmigo así que vamos a invocarlo a ver cómo sale épicamente, que todavía no lo había hecho hasta ahora y es algo que me habíais pedido, por cierto y... y nada chicos, vamos a hacer eso y luego pues iré improvisando quería ver alguna casita, o si no uy, que me caigo enseñaros alguna otra casa, ah, por cierto, estáis viendo que estoy volando a ver, voy a enseñarlo aquí y... uuuh, estoy muy guapo porque llevo la pechera Dencon de Drácula que es una pechera super épica especial del evento como veis aquí armadura Dencon de Drácula, ¿vale? del evento de Halloween todo al 10 y espinas 4 o sea, es... la verdad que muy OP aunque sé que hay otras más OPs con propiedades diferentes y demás pero bueno, yo estoy contento y por otro lado he conseguido en estos dos días conseguir las botas Fly por fin aquí en el evento las de Camo Kruger estas de aquí que son también super chulas ahí las veis y tienen llamitas sacan llamitas, ¿veis? uuuh mira, mira hace uuuh a ver, a ver uuuh ¿ves? saca llamitas que están muy guay y vuela mucho y puedes volar obviamente pues te consume comida, ¿vale? para aquel que no lo sepa no es que estés en creativo ni nada sino que mientras vuelas lo voy a dejar ahí para que lo veáis un momentito ¿veis? me baja la barra de comida y veis que me baja bastante rapidito porque es nivel 1 ¿veis? ahí me baja más y tengo que ir comiendo pero bueno está super guay y también me han tocado otras cositas también super chulas que a ver si me acuerdo luego y os las voy a enseñar, ¿vale? eh... quería, por cierto estoy aquí en el rincón de... este es el rincón élfico porque aquí es donde saqué todo prácticamente he sacado todo aquí y este es el rincón... ¿sabes? esa zona allí esa de allí es el rincón de los orcos ahí es el lado oscuro nunca sale nada allí a menos a mí ¿veis? y aquí ¡pa! toma, un huevo no lo quiero venga, lo tiro fuera y nada simplemente pues quería pescar un poquito con vosotros a ver si tengo la... la suertaza solo tengo tres cañas pero... de sacar un legendario ¡buah! sería la leche, ¿no? un legendario con tres cañas y en pleno vídeo ¡fuah! ¿qué, qué no? no sé, esto es posible he sacado antes un mítico por cierto también super guay tengo como dos protecciones infernales y aquí tengo las dos cabezas que hacen falta ahora mismo para invocarlo que falta la de Kumpapa y la de Encode dos de los administradores así que ahora mismito en cuanto acabe estas cañitas iremos para allí y mientras las acabo simplemente quería comentar que hablando un poquito de los comentarios que me dejáis y demás que sabéis que siempre agradezco un pequeño comentario, ¿no? porque me encanta leeros y porque pues también veo interacción ¿no? en los vídeos y veo que, no sé que os involucráis y la verdad que es algo es la parte diría que más me gusta de YouTube mira una botellita de experiencia el hecho de interactuar con vosotros y que me dejéis vuestros comentarios ¿vale? porque así sé lo que queréis lo que no queréis lo que os gusta y lo que no os gusta entonces comentario de sube esto sube esto sube esto sube esto todo el rato creo que ha dado el golpe de gracia al monstruo legendario ¡ah! el monstruo legendario que aparece por el mundo ¿eh? no el de aquí del evento pues eso entonces tenéis que entender que me gusta subir un poquito de todo aunque está predominando Minecraft pero me gusta subir todo tipo de juegos y dentro de Minecraft incluso pues subo varias series a la vez ya sabéis que estoy subiendo LocuraCraft subo también MundoMian cuando no MundoMianCraft subo minijuegos o etcétera etcétera ¿no? entonces es algo que quiero que tengáis en cuenta y que no estéis siempre pidiéndome un solo vídeo porque ya sabéis que hay gente que por ejemplo ve otros vídeos ayer subí ayer creo que fue sí Life is Strange que es un juego que me encanta que está precioso pero que no recibe apoyo es que prácticamente no lo ve nadie y me sabe mal ¿no? también entiendo que que a lo mejor pues es algo que ya se ha estado viendo estos días atrás ¿no? porque se ha estado subiendo mira un paquete de ah bueno de dinero va a ver va 500 tampoco me va a quitar de pobre esto pues eso entonces simplemente que me sabe mal ¿no? que algunos juegos reciban prácticamente nulo apoyo si no es Minecraft o otros juegos que os llame mal la atención pero no por ello quiero dejar de subirlos ¿vale? simplemente pues que ya sabéis que si no pues tampoco estaría bien en el canal subiendo yo que sé cosas que no me apetecen ¿vale? vamos a ver en teoría sí siguen faltando las dos cabezas estas vale me voy a poner las manzanas por aquí por si acaso y me voy a poner las cabecitas aquí aquí que me quedo sin voz Dios mío llevo como una semana o más de una semana con la voz mal y no hay forma de que mejore no entiendo que tengo una magia oscura que me envuelve la garganta o algo vale aquí están las dos cabezas y tú las sitúas y invocas mirad ¡pum! ese rayo y ahora vamos a invocar al boss ahora vendrá a todo el mundo porque siempre que hay un boss ¡pum! aquí se hace una concentración de gente que brutal me encantaría conseguir una esencia rara que es lo más OP digamos del server en cuanto a materiales así para comprar y eso vale vamos a ver vamos a ver ¡pum! ¡pum! ¡ahí estamos! ¡ahí estamos! ¡fua! y me voy a hacer aquí una foto así con todos los corazones y los rayos cayendo ¡madre mía! ¡vámonos! ¡tú! ¡pum! y ahora me aparto porque aparece aquí el boss y no quiero que vale que es un zombie gigante por cierto vamos vamos pequeño dámelo todo ¡ahí está! míralo ¿qué te parece? vale vamos a darle lo suyo vamos 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 tiene 12.000 de vida sale de todo no os preocupéis que ahora mismo estoy solo pero veis ya empieza a venir gente en cuanto se oye boss ya es venir a piñón ¿está pegando con la mano? ¿con qué está pegando este chico? ¿está pegando con una pala? ¿en serio? vale 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 uy me ha cambiado me cago en todo vale clic derecho preparamos la pala vale perfecto vamos a darle vamos a darle vamos a darle si acaso pues tengo la manzana para comer pero seguro que llega más gente en caso de que no llegue más gente que lo dudo mucho pues oye hemos triunfado ¿no? pero si ya estoy viendo por ahí o sea que va a venir más gente a ver si tampoco somos mucho ahora como digo y por ese lado pues aún tienes más probabilidades de que te toque algo pero es complicado la verdad es complicado vale le tenemos arrinconado ¿eh? los ghasts hacen un ruido ¿en serio? muérete por favor vale perfecto venga no me gusta invocar a los bosses sinceramente porque cuando se junta tanta gente o sea pierdes las cabezas que cuestan un montón de conseguir para al total pues no pillar nada porque al final hay gente que sabe que te lo coge y entonces dice bueno pues al final no he pillado nada pero bueno oye pasas el rato y está divertido y así pues también lo veis vosotros aquellos que no estéis en el servidor y no entráis o lo que sea y podéis ver pues como es el boss y lo que suelta una esencia rara ahora mismo es que aquí en el servidor es súper cara vale como un millón un millón doscientos mil la esencia rara o la rara esencia cada uno lo llama como quiere o la rare también así que a ver si si soltar y cogiera una sería la clave me duele la mano de tanto pegar vale 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 le pegamos de momento solo somos tres pero creo que va a llegar más gente llama uy veis me desaparece la espada porque el boss te quita la espada también lo puede hacer la gente pero en este caso lo está haciendo el boss digamos como que te desarma para pues eso para fastidiar un poquito vale 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 le damos duro le damos duro le damos los duro de su prima vamos 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 siete mil de vida aún joder tío me duele ya me duele el antebrazo en serio vale descansamos somos fuertes y valerosos aquí saca un montón de bosses pero que son como réplicas digamos que no arden y tienen muy poca vida simplemente están para molestar uy dios mío voy a estornudar no puede ser en un vídeo no puedo estornudar vale madre mía tengo que hacer concentración ahí ninja eh para no estornudar uy chaval mira estoy pegando con los huesos vale venga lo he conseguido eh seis mil y pico otra vez los huesos me cago en todo ya está bien eh vale 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 le damos le damos vamos perfecto ok me duele el brazo que que es la leche con lo que me duele vale seguimos dando esto dura esto dura porque tiene mucha vida pero si sale bien y conseguimos algo la recompensa va a estar muy guay tengo a medio hacer la casa de 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 Villavegeta y la casa de eh Villamian las dos y por otro lado tengo el plot cosa que os tengo que enseñar también que ya tengo terminado y simplemente estoy pues adecentándola poniendo los carteles de de venta ¿no? y las cositas de museo ¿vale? para que tengáis una tienda y una y un plot ahí pues con cositas casi todo de Halloween porque es de lo que más he conseguido pero bueno la verdad que tengo ganas tengo ganas de inaugurarlo creo que para el próximo vídeo la haré porque aprovecharé que termina el evento para inaugurarlo pues nada chicos seguimos dándole caña aún quedan 4.500 de vida oh madre mía cuantas cosas me cago en todo vamos 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 venga 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 que podemos podemos mira ahora no lo veis pero hay más gente por aquí ya somos 3 o 4 ¿no? bueno aún así somos poquitos la verdad de momento somos poquitos ojo el tío estoy subiendo niveles como si no hubiese un mañana eh 192 de espada el otro día me decía un chico Mian ¿conoces a alguien con 3.000 de minería? porque él tenía ¿sabes? me lo decía como que él y digo 3.000 niveles de minería ¿en serio? ¿eso es posible? yo no sabía que que se podía tanto y yo aquí súper impresionado conmigo mismo diciendo guau tengo 200 niveles de de espada o o 200 y pico de cañas ¿no? de tanto que pesco eh eh muere 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 ha muerto ¿he pillado algo? creo que no he pillado nada ¿no? he pillado una pechera bah una pechera caca tío me cago en satanás una bola de slime un pico no ese pico es mío bueno pues no he pillado nada ¿ha sacado algo? esta es la pregunta ¿ha sacado algo interesante? eh ¿había rare? rara esencia lo estoy preguntando por si había uy mira una pala a ver si me contestan al menos para saber si había algo o no o es que no yo he cogido la pechera pero es bastante caca protección 2 y reempileado no había rare dicen bueno pues nada ha sido un poquito fail tiramos toda la caca esto lo coincide lo caca así que fuera y esto fuera bueno chicos al menos habéis visto el boss que bueno por un lado pues me apetecía que lo vierais y aquí pues eso digamos que se ponen las 5 cabezas ¿veis? en cada uno aquí están los 3 administradores y 2 moderadores digamos y ponen las 3 cabezas y pues spawneas al boss vale salimos por aquí creo que no había rara esencia porque yo no la he visto vamos a pensar que no había no lo sé no lo sé la verdad que no lo sé no 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 había vale vale eh quiero mirar por aquí porque en estas calabazas también salen de tan en tan se escucha un rayo un relámpago ahí super épico oh cabeza de camurris un chaval aquí en el cofre oh vámonos esa cabeza mira para deciros o sea es difícil de conseguir para deciros que es la primera que consigo ahora vendrá alguno me dirá pues yo he conseguido 4 bueno pero pero es complicado la verdad es que es complicado conseguirla es yo diría que es la que más porque de todas eh tengo bastantes o sea tengo varias pero de 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 camurrison o si camurrison es que no sé como se pronuncia exactamente pero si vamos a dejarlo de camo de camo pues eh es lo que más me ha costado hasta ahora pues nada chicos un poquito despidiéndonos porque creo que es el último vídeo que vais a ver del evento de halloween porque ya el próximo pues obviamente los hubiera pasado mañana y ya habrá terminado o será el último día bueno no lo sé puede puede que pase a verlo a despedirme si está aún activo y y por otro lado pues también quiero en el próximo tal vez enseñaros el plot ¿no? o inaugurar el plot así que bueno ya veré ya veré como lo hago ¿qué tal chicos? Raulip Justin buena gente ¿quiénes son? no sé son usuarios usuarios de aquí vale a ver mmm voy a ir un momento a la casita de frontera ahora mismo tengo tres casas así que es un poquito ¿qué casas tengo? tengo la casa de Villamían la casa de aquí de frontera que fue la primera y la casa de Villavegeta vamos a dejar esto por aquí lo demás lo tengo todo aquí tengo un montón de cosas que estoy guardando para luego a posterior pues llevar al plot ¿vale? y ir rellenando los cofres y demás que luego venderemos un montón de cositas ah por cierto por aquí las cositas épicas fijaos todo lo que tengo que está súper genial tengo 39 tributos de jefe que para mí es una pasada tengo un socket por aquí que tengo dos más en el plot en el museo y aquí otro que conseguí tengo esto es para el plot simplemente por ponerlo ahí como recuerdo el boss de recuperación que esto es un mítico del evento mmm no sé al igual lo si puedo venderlo lo venderé porque oye para ponerlo ahí no sé es un poco tontería para mí ya sé que creo que es para todos pero oye pues si puedo sacarle algo pues también le sacamos algo y si no pues lo sacaré lo activaré y ya está tengo dos endercristals porque ayer me salió otro o sea que súper genial que también quiero vender a ver si puedo venderlos por un milloncito cada uno yo sé que en las colacas está como por dos millones cada uno así que oye yo creo que un milloncito pues está muy bien y patine para mí un huevo de dragón y dos protecciones infernales una de ellas me ha salido hoy mismo también está genial así que no sé ah bueno y libros de identificación que también me van saliendo está genial también para identificar cositas que es identificar o como identifico que a veces me preguntáis también no sé si tengo algo aquí mira ¿veis? es que aquí tengo otro no quiero identificar esto porque es de de iron y no quiero pero simplemente pondréis el libro de identificación aquí a la derecha del libro o sea del objeto a identificar y le dais clic derecho al libro entonces automáticamente descubre el engañamiento que tenga dicha cosa ¿vale? para aquel que no lo sepa lo dejamos en su sitio ¿cómo se hace el libro de identificación? se hace con tres libros aquí y pues por aquí aquí ponéis un ojo de ender ¿vale? tres libros y un ojito de ender y hacéis pues este libro ¿vale? vamos a dejar por aquí los pantalones vale perfecto ¿qué tal? vendedor de mía ¿cómo va la vida? por aquí tengo más cositas aquí tengo mis gafas super guay de la leche vale materiales por aquí diversos más cositas 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 una cabeza de vegeta que me habéis dejado por aquí vale peces globo que también son raros no suelo ver nunca peces globo no es algo que digas mira me ha salido un pez globo vale entonces quiero irme un momentito a la casita de la villa para aquellos que no lo hayáis visto ah por cierto aquí tengo mi caballo furia salvaje vamos furia míralo como lo domo él se deja yo lo sé ahí vamos vamos hermoso lo tenía guardado Lady Lady Fox y Pito Poderoso que lo tenían allí en el castillo me lo estaban guardando y ya lo he traído aquí a casa y lo tengo aquí encerradito para que nadie me lo mate y me he puesto protección en la puerta básicamente por eso para que nadie entre y no puedan matarlo porque si es que sois unos bribones y lo queréis matar siempre y por aquí tengo alguna cosita 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 que he ido ya pues guardando por aquí vale simplemente para que lo veáis regalitos vuestros que de verdad agradezco muchísimo sombreros y de todo un poquito bueno aún estoy aquí rellenando cositas vale cuero y pociones y comida ok por aquí hay una casita super chula que estáis haciendo aunque no quiero ir para allí porque no quiero que veáis aún el pixelar ya que como digo pues aún está en proceso tenemos que hacer la muralla a ver si he hecho una manita y y hacemos la murallita que por cierto como dije va a quedar así como esta de aquí super guay de la leche está muy bien la verdad que estoy contento con la villa os la estáis currando muchísimo está súper bonita y más que va a estar porque pues cada día se va digamos avanzando y va quedando aún más preciosa la verdad que genial por esa parte estoy muy contento porque está quedando muy bonita y por otro lado es que quería ir al plot pero no quiero que lo veáis porque casi prefiero que en el próximo vídeo que haga el tema de trititua tritit ya lo diré la inauguración del plot ya lo veáis aquí estoy en Villa Vegetta que también quería enseñaros los avances que he ido haciendo vale aquí es un vídeo que pues no sé que veis un poquito de todo vale de todo lo que voy avanzando esta es la casa para aquel que no la haya visto por aquí entramos mira ahí uy Mian bienvenido majete y mi cabecita de momento la tengo así no sé me mola como está está guay y quiero poner pues una segunda planta también que quede pues chachi de la leche ay y aquí yo quería poner vacasetas he pensado eh digo pues al igual pongo aquí unas vacasetas y le dan cierto toque ¿no? ¿o qué? ¿cómo lo veis? pues bueno de momento esta es la casa que tengo en Villa Vegetta que está súper guay por cierto y con vistas a la torre de Vegetta que está ahí enfrente una torre súper alta y súper bestia y el mercado que también lo tengo aquí delante ¿vale? todo esto ya lo estuve enseñando en el episodio anterior creo sí creo que fue el último en el que estuve digamos aquí construyendo o la anterior no sé muy bien y nada chicos aquí he puesto la piedra esta de del mar que queda bonita considero aquí también esta zona aquí como un biombo así como separando la zona del comedor aquí la sala pues está con vistas y la zona de cofres que pues también iré aumentando y como veis también estoy dejando aquí más cositas pero lo tengo todo repartido por todas las casas de momento esto está vacío porque aún no me he puesto ya sabéis que es la última casa que he hecho y por aquí las escaleras que subirán pues a la segunda planta que también pues no sé está muy bien y al igual me pongo mira dicho esto al igual me lío vamos a hacer por aquí paneles a ver cuántos saco 48 yo creo que con estos tengo ¿verdad? vamos a comprobarlo vamos a dejar esto por aquí y voy a hacer ¿sabéis que voy a hacer? voy a coger la para casetas esto sí ha sido totalmente improvisado de tal en tanto me gusta también lo que vaya surgiendo en la serie y dando un paseíto y con calma y la esto lo tengo en uy madre mía en home frontera vale aquí tengo 8 huevos de vacaseta yo sé que con 4 creo y una rara esencia puedo hacer un libro infinito de vacasetas ¿vale? que comiendo lo relleno y puedo sacar vacasetas tantas como yo quiera voy a poner 2 vacasetas ¿vale? sí voy a poner 2 vacasetas voy a poner si acaso unas florecitas porque considero que puede quedar bonito para ello nos vamos a ir al spawn vamos a venir por aquí perfecto ahí está la bola de chicles está muy bien y por aquí yo sé que hay flores que se pueden comprar exacto pues venga voy a comprar unas florecitas como por ejemplo esto como por ejemplo 6 de aquí como por ejemplo 6 de esta y yo que sé unos girasoles por decirte algo y no sé así y me voy a llevar estas por si acaso vale uy y estas también no estas no y uy y estas que bonitas estas también venga y de todas me llevo de todas que más das y luego así tengo tengo de sobra y vamos a hacer ahí pues una especie de jardincito en la casita de Villa Mian ahí de Villa Vegetta quiero decir con Villa Vegetta vale y salimos por ahí uy no hay una sala de cofres vale ok por aquí por aquí por aquí por aquí ah estaba pensando incluso y si hago los paneles en blanco o no no voy a hacerlo invisibles por si acaso porque no me fío vale entonces vamos a ver esto yo he pensado en hacerlo de la siguiente forma primero de todo vamos a poner aquí las flores vale vale perfecto ajá esto por aquí esto por acá vale y esto aquí uy son como muy grandes estas no uy no pensaba que fuesen tan grandes eh no me gustan tan grandes a ver como se llama peonía peonía es un nombre extraño bonito pero extraño o estas son más grandes aún vale pues nada nos olvidamos de estas girasoles que son también muy feos vale pues vamos a dejarlo con esto tulipanes y florecitas diversas aquí otra blanquita y aquí otra de estas bueno y yo creo que queda bonito o que como lo veis vosotros yo lo veo bonito eh mmm si se podría decir que es bonito venga va si 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 está precioso está precioso a ver quitamos esto de aquí ponemos aquí las champiñacas o vacasetas yo prefiero llamarlo vacaseta en teoría no tienen que hacer de spawn creo eh creo porque he visto mobs así que tiene mucha gente y que no no sé vale al igual me he quedado corto a ver vamos a construir por aquí mmm vale o es que tal vez es que tal vez debería hacerlo desde dentro ¿no? o que como lo veis por si acaso si es que por si acaso desde aquí pueden pegar una flecha o algo y matar a los animales que más de uno seguro que lo haría porque os conozco vale vamos a recuperar los paneles con el toque de seda vale perfecto cogemos todo esto de nuevo nada 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 vamos a ponerlo bien porque no me fío lo malo es que voy a tener ahora que estoy pensando voy a tener que sacar las flores de aquí del borde porque si no no voy a poder poner el cristal a ver esto por aquí de nuevo y vamos a poner una florecita por aquí esta por aquí vale entonces si ok entonces tenemos que quitar esto también y me queda por aquí algún hueco si me queda me queda me queda pues vamos a hacer esto aquí y esto aquí y vamos a coger tulipanes naranjitas y vamos a poner uno aquí y otro ahí más que nada para así como mover un poquito o no que se vea todo repartido y puedo poner una de estas por aquí detrás queda bonita es que no me convence en serio vale pues nada lo dejamos así comemos y ponemos esto por aquí vale perfectísimo esto por aquí vale 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 perfecto cerramos todo espero que me dé suficiente si no me va a tocar ir a buscar más cristales ok pues me va a dar más justito más justito que imposible vale de momento vamos a hacer así y voy a poner una champiñaca aquí y otra aquí madre mía que bonito mira que chulo la verdad es que queda super guay me mola me mola entonces no me va a llegar me estoy viendo que no me va a llegar así que voy a tener que coger más cristales cristales que por cierto no sé si es que es que si la suya sería que lo haga a esta altura esto sería lo suyo entonces me va a faltar cristal para cerrar vale pues no pasa nada oye pues si falta habrá que ir a por más a ver tengo 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 cristales en frontera vamos a ver si por aquí tengo cristal pues si tengo pero tintado esto y aquí nada aquí que dejará yo por ejemplo los hornos uy me ha dado un lagazo ahí bueno y si me voy al spawn vamos a revisarlo ya que estamos si hay aquí si se pueden comprar vale a ver cristales 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 por favor pues ya verás tú como no voy a no voy a ya verás tú como no voy a tener con la mala suerte que tengo mira cristal blanco al igual tendría que haberle puesto también cristal blanco que también creo que queda chulo vale y si le pongo arriba cristal blanco o no se va a ver no es que no 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 o si o lo pongo en paneles a ver vamos a coger de momento esto creo que podría hacer paneles no así home villa vegeta vale vamos a intentar la verdad que nunca he probado si se puede esto o no ah pues si vale y ahora a ver si puedo juntarlos sin ningún problema con estos al menos de momento para dejarlo cerrado y luego ya lo cambiaré si eso vale entonces a ver es que claro esto para cerrarlo ahora va a ser un poco caótico va a quedar un poco mal si esto va a quedar extraño así pero bueno y no lo relleno ni queriendo y además no mola porque por aquí la gente se puede tirar buah tío voy a tener que ponerle un techo un techo techo eh vale pues nada abortamos no había caído en esto la verdad pues le voy a poner el techo ya que estamos us espero no matar a las vacas ahora eh por favor vale la verdad que las vacas son como especiales en el server no porque cuesta de conseguir vale hay gente incluso estoy a niveles ya de de pros que digamos que con el libro y tal pues te ponen las vacasetas en casa por un módico precio y te cobran por ponerte la vacaseta es curioso cuanto menos vale esto aquí entonces vamos a alargar esto así una extensión de la casa y encima la estoy haciendo con otra madera mian es que estás en el mundo porque tiene que haber de todo en serio vale esto por aquí perfecto de momento lo dejamos así como digo para que esté cerradito y ya lo cambiaré o ya veré como lo pongo vale bueno pues al final ha quedado muy bien eh si me gusta me gusta pues nada chicos ahora sí que sí lo voy a dejar la verdad que hemos hecho bastantes cositas este en este episodio y como digo también a veces me gusta grabar por la mañana porque sabéis que acostumbro a grabar por las mañanas y sé que muchos de vosotros no estáis aquí y os gustaría estar y salir en el vídeo y otros días pues sí que he grabado más por la tarde y sí que salís vale pero que no siempre puedo grabar por la tarde vale porque hay días que lo tengo pues establecido para las mañanas o me va mejor y bueno simplemente que no le molesta a nadie pues aquí con mis vaquitas me despido espero que os haya gustado un montón chicos ya sabéis que un pequeño like se agradece muchísimo y si comentáis o compartís también un besazo muy fuerte y hasta pronto chao chao uy